Cordial saludo, gente de Canal Capital desde Berlín, Alemania, cubriendo para ustedes el Festival de Cine de esta ciudad. Asistimos al estreno aquí en Forum de una película que se llama El Hombre Nuevo, de Aldo Garay. Siempre el cuerpo habla de lo que es uno. Evidentemente que ella, al optar a los 19 años, ponerse seno de silicona industrial, quiso romper con el miliciano sandinista de Nicaragua del 79. El Hombre Nuevo nos va a contar la historia de un travesti que de niño había pertenecido a los movimientos guerrilleros de Nicaragua, de Uruguay, que después migra a Uruguay, a Montevideo, que allí decide ser travesti, salir del clóset, asumir su sexualidad como mujer, habiendo nacido hombre. Y la película nos va a describir este proceso y cómo él, después de 28 años, va a volver a reencontrarse con su familia en Nicaragua. Pero en realidad es una road movie emocional, es como... es un proceso emocional, más que físico. O sea, lo físico ayuda para ir al reencuentro de ese pasado donde fue hombre, donde fue miliciano, donde fue otra persona. Pero en definitiva, lo importante es el viaje interior de Estefanía. Una entrevista completa con el señor Aldo Garay, ustedes la podrán ver en los programas del Espejo, martes y viernes a las 11 de la noche, allá en Canal Capital. Creo que hay cine uruguayo que anda ahí en la vuelta y que se ubica donde puede. Digo, claro, comparado con cinematografías como la Argentina, la Brasilia y la Mexicana, es casi invisible. Pero sin embargo, para la cantidad de población que es Uruguay, para la dimensión del país, hay películas que, bueno, que salen y que más o menos compiten, digamos, ¿no? Con la cámara de Felices Paz y el apoyo de la Embajada de Alemania en Colombia, desde acá, Berlín, Alemania, no se olviden que Bogotá y Colombia son cine. Hasta luego. Muy bueno. Bueno, esta era casa donde yo nací. ¡Gracias!